Y le robamos todo el alcohol No, no pasa... Eh, no hace falta que lo hagáis ya Ni siquiera, ya tenemos Escúchame Pero que cojones Ayer tuvimos una reyerta de bandas Tuvimos una reyerta de bandas Para robar el alcohol Nada, nada, literalmente Decimos, nada, había 90 y 90 Y esas 10 no las respuestas Pero, pero, exacto, tío Habían 50 y 50 Claro, había 10 y 10, no había mucho De hecho, es que se quemó No había De hecho, una pregunta Qué hijo de puta el padilla Un segundo, un segundo Qué hijo de puta el padilla Esto sí que lo sé y sé, pero Pero me pone en el chat Si hay lugar para beber en Blackwater Solamente hay que hacer las preguntas correctas A las personas correctas Claro, claro, pero es que El problema es que ves tú con Katerina Y decir, oye, tío, me apetece un poco bien Claro, que vaya un poli todavía Pero Katerin diciendo Oye, tío, me apetece un puto vino En plan, tengo a 5 personas con una pistola en la mano apuntándome Y va, a Katerin en la que menos van a hacer nada Literalmente la van a invitar No, no creo Pero habla con... Yo sí, yo sí lo oía Pero habla con el alemán Habla con el alemán El alemán sabe cosas El alemán sabe mucho No, pero sí El alemán que nadie sabe que es alemán Ese sabe cosas Bueno, yo sí, yo sí Es lo peor de todo Soy el único Yo tenía a Ana A Ana, la pobre que estaba entregando cosas Y el Padilla ya me lo está llevando al lado oscuro La pobrecita Como tiene que ser Puto Don Chilo Mija Don Chilo Mija, me metió una pullita Don Chilo Porque le conté mi pasado cazada con pes Dijo Hombre, mijo ¿Por qué no vuelves a la vida cazada con pesa, mijo? Un poquito de alcohol para la seguida Eh, poca broma Pero el personaje de Don Chilo es O sea, en sí los Bacardi y los Capullos son No, yo tengo una pregunta Yo, Don Chilo, quiero saber cuántos años tiene Oce Porque ya a veces me piensan que literalmente es un viejo, tío Pues tiene entre 20 y 80 33 tiene Bueno, pues la voz, tío O sea, tienes que joder también mucho, ¿no? Tienen entre 20 y 80 A ver, si hay una niña que le pide que le haga un periódico No, pero va cambiando de personajes, con lo cual A ver, sí, pero igualmente Al final Don Chilo es el que más utiliza, al final No, es que, a ver, es que este hombre Es como... es muy versátil O sea, pasa de la voz de un viejo a la voz normal Pero claro, es lo que... esto lo hablé con él el otro día Una cosa es frases sueltas O una conversación pequeña Y otra cosa es que te venga una puta cría Y diga, a que me lees el diario Y le jodas todo teniendo que hacerle leer dos putas páginas A ver si nada de aquí Yo me disculpo, ¿vale? La niña es una capulla, no puedo evitarlo Sí, ya, cuando le dijiste a Sade Que ese NPC es un rojo Y literalmente casi le doy un culatazo para restarlo Pero sí, escúchame Pero si tengo a Liam Fagando por el silencio de la puta cría Sí, sí Que aún por encima Que aún por encima Liam Que si sigue así Va a acabar tenido un tiro por parte de mí, ¿eh? Uy, uy, uy Porque ya se pasó conmigo dos veces Y sabéis que un personaje que se hace compensas No tiene piedad con nadie Escúchame, su propio hermano desconfía de él O sea, con eso te digo todo Literal O sea, Catherine desconfía de su hermano Y desconfía de que no se vaya por el lado ilegal Porque no confía en que él pueda ser plenamente serio Y consciente de lo que ocurre y de lo que hace O sea, ella no No quiere desconfiar de su hermano Porque es su hermano Pero no cree que Que esté pleno en su... En todo, ¿sabes? Para... Que esté pleno en general Ajá Como concepto Básicamente, o sea Y no es por tal Sino porque Coño, conoce a su hermano Y precisamente por eso es por lo que desconfía de él Así que... Aparte que ya de por sí ha tenido aliadas Ya ha tenido... ¿Sabes? Claro, ya ha tenido problemas de tal Joder, en uno de los atracos Literalmente sacó las dos armas Enfrente de los malandros Y les apuntó Cuando estaban negociando Y justo llegaba la puta Marshal O sea, imagínate la cara que se me quedó Yo como hermana ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí La... La... Una cosa que tengo que comentar Y estábamos hablando antes Luego y yo Es que Cuando hubo el tiroteo Un aliado Nos ha estado disparando más de una vez Yo por eso estaba muy lejos No, pero está... A mí estaba en mi espalda Y no sé qué un coño Porque no tuve tiempo Pero me intentó en la cabeza varias veces ¿Eh? También ¿No ha liado? Sí, pero claro Se me cayó el sombrero Porque me dispararon Antes ¿Mi sombrero? ¿Dadme un segundo? Ok Tranqui, tranqui Yo... Yo es que Como estaba todo el rato Lo más atrás posible Yo... De fuego amigo No me he terminado Quizás genere alguno Porque la... Porque la gente Iba corriendo como liebres Ya Pero yo de eso No me siento... No me siento mal Porque si ibas como una liebre Te la has ganado A ver si es eso Te la has ganado De serte sincera Eh... Lo peor de todo Es que Catherine Eh... O sea Catherine en un principio Iba a ser Melika ¿Vale? Eh... Pero... Fue ver la situación En la que andaba todo Y ver... Uy... Aquí Y ver como se... Se estaba yendo Toda la mierda Le recordó a su padre Porque por... Eh... A ver El lore de Catherine ¿Vale? Es... Eh... Que básicamente Ella era... Era básicamente Hija de papá ¿Qué? Eh... Su padre Le empezó a dar al juego Al alcohol Le empezó a dar a... Todo lo que eran excesos Sí Eh... Y se empezó a meter en sitios que no debía ¿Vale? Como cualquier persona de clase alta en ese momento Lo de la verdad Eh... Claro, con el resultado de que se metió con quien no debía ¿Vale? Y eso les causó La pérdida de casi todo su... Su poder monetario Les causó la pérdida de su madre Les causó la pérdida de su propio padre Y casi la pérdida de su hermano O sea, única y exclusivamente es por lo que se hizo... Se hizo Serif Para que gente así Eh... Que malograba la vida de los demás Porque a ella Un borracho Personalmente no le importa O sea Ver a una persona Beber un poco de vino O beber una cerveza No le importa A ella lo que le interesa Es que Asesinos Eh... Gente que lleva excesos O que lleva a la gente A que se ceda Y... Y les joda la vida Etc Eso es lo que a ella le molesta O sea, esa es la gente que ella busca detener Por eso ella es tan... Por así decirlo Tan dejada Cuando ve que a lo mejor Algún gilipollas Pues está dando los golpes Porque fulanito me ha dicho esto Menganito me ha dicho aquello Pues dice Pues mira Daros de golpes Quedaros a gusto Pero dejadme en paz O sea Eh... Tengo intereses mejores Que estar viendo como os pegáis Porque fulanito me ha dicho Menganito ha dejado de decir Mi, 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 mi Sí Lo entiendo Claro Eh... Si ve a... Pues... Hombre Si el día de mañana Ve a cualquier idiota De los sheriff Coger una puta Botella de lo de las pruebas Y tal Le dará su castigo Pero tampoco le va a sentenciar En plan Para mí estás muerto Vete al infierno No Es una botella, ¿no? Pero igualmente Esa tiene que llevar Claro A ver Eso es obvio Pero a lo que me refiero es Ella pondrá La correspondiente Pero luego le dirá Eh... La próxima vez Hazlo en un sitio más discreto Al menos Porque verdaderamente Que te vemos una cerveza La va a dar igual Lo que sí que no la va a dar igual Y esto es obvio Es que cojas Y te lleves Doscientas botellas Y eso ya no Yo por ejemplo Lo que hice He hecho Ha sido súper discreto Me he llevado Las pruebas Que Catherine No sabe cuántas botellas son Porque le dije Directamente al Torquemada Sí, sí Dámelas a mí Hijo de puta Así que fue con el Torquemada Sí, que hablando de eso El Torquemada El Torquemada Me dio Eh... Diez botellas De... De... Tequila Dos de vino Y me salió Por diez pagos Lol O sea En... En... En cuanto Henry se tome eso Escúchame Eh... Voy pa'l suelo, eh Sí, de hecho Voy pa'l suelo Literalmente Como etílico Me la pela Es que me muero Es más Sí, de hecho Si... Eh... Catherine No va a probar Una gota de alcohol Porque es así No lo va a hacer Dudo que lo haga Y tal Va a ser simplemente Porque el regusto Que le dejas El mismo regusto De su padre Y de hecho Eh... El golpe De Lady Cephy Eh... Que le dijo En el diario De... Eh... Es como su padre Y tal Para ella Fue un golpe bajísimo Fue un golpe bajo Porque fue cosa de Eh... Todo lo que estoy evitando ser Una persona ahora Lo ha sacado A la luz Y encima Eh... Tal O sea Eh... Catherine es un Personaje que no es Pro de la justicia Estilo Solo conozco la justicia Y ya está Ella conoce a ambos lados Conoce El lado de la delincuencia Y conoce El lado de la justicia Claro que Sí Es como Eh... Para ella Es más Tema de Eh... Tengo que evitar Tengo que evitar Caer en los pasos Que cayó mi padre Es lo único que busca La verdad La señora Pues Es que claro Luego está Lo gracioso ¿Sabes? Uh-huh Que esto es por lo que Te he dicho Lo de tal ¿Tú te acuerdas Cuando se actualizó El tema del pasaporte? ¿Tú leístes el mensaje Por lo que lo habían actualizado? Eh... No, no me acuerdo Exactamente ¿Te lo leo yo? Eh... Sí, vale Vale, un segundito Pero estaba en Anuncios y actualizaciones Creo Uh-huh Eh... 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 Ah, para los pasaportes falsos ¿No? Exacto Vale Entonces sí Sí me acuerdo Sí me acuerdo Claro Claro Eh... Yo... Yo... Yo he... Yo he ido dejando pistas Por todos los sitios Por un montón de sitios Y sé He ido tirando cositas Uh-huh Por ejemplo Eh... Eh... Dejé caer Por tu rancho ¿Sí? Un pasaporte Pues no sé si alguien lo ha visto No lo sé Pero dejé Dejé caer por tu rancho Un pasaporte Que... Que ese... Que ese... La primera versión del pasaporte falso Que tenía Henry Que de hecho hice Me quejé con Finn ¿Sabes? Diciéndole Diciéndole Eh... Que hijo de puta El... El que nos... El que me hizo el pasaporte Porque ha puesto un montón de faltas de ortografía ¿Sabes? Y por ejemplo Si me hubieses pedido El... El pasaporte El primer día Te hubieses dado cuenta Lo primero Que no es de Henry Sino de Henry No es de... No es de... No es de Dayas Es de Dallas Es que... Eh... Para que te hagas una idea El pasaporte No se pida a los reclutas Porque los reclutas como tal O sea, ahora mismo no Pero más adelante Mi idea era que los reclutas sean como La última línea en enterarse de todo Sí, lo supuse Vale Ahora... Ahora mismo porque pues No hay más... Está chiquito Claro, no hay más series No hay más tal De momento No se ha hecho El entrenamiento De ascensión Que eso sí es cierto Lo tienes que... Sí, sí Armar Si necesitas ayuda Me dices Eh... Que por cierto Si estos días ando un poco liada Es que estoy haciendo un par de pancartas Ah, no te preocupes Tanto para un evento Como para... Una cosita Que ya veréis más adelante No te preocupes Que vais a ver un artículo En el periódico De mí No te imaginas Por favor Sí, porque vais a flipar Dale chisme Dale chisme Dale chisme Vamos a meter miedo a los bandidos Y... No chisme Pues ese es el tema ¿Quieres saber un poco el lore de... De nuestro querido Henry? Dale Henry es un fugitivo de guerra Empezamos fuerte Henry... Eh... Realmente se llama Max Tuvo que huir De Alemania Después de la guerra Puesto que cometió Varios delitos De guerra Con lo cual Solamente Se llevó Lo puesto Y Un grupo De amistades Reconocidos En la propia guerra Y algunos Antes de la propia guerra Entre ellos Está fin Entonces ¿Qué lleva haciendo Max Desde que ha empezado Con la poli? Si te has dado cuenta Traer su gente Uy... ¿Qué por me ha dado? Ya me ha dado cuenta Ha sido fuerte Lo más grande Creo que el primer legal Soy yo Claro O sea Ha empezado Ha empezado A traer su gente ¿Sabes? Y entonces Está Está Max Intentando limpiarse El nombre Pero ya Depende De lo que pase Y C Dependerá Si se lo limpia O se lo termina De ensuciar En ese punto Entonces Catherine y él Están igual Porque A ver Y esto es un pequeño Secretito Aquí Para Un plot twist Por así decirlo Catherine era alcohólica Es que Max Es alcohólico No era Es Pues mira Catherine Era Y obviamente Es O sea Tú ahora mismo Le das una cerveza Y puede que se le venga Al mundo encima No Claro Pues a cualquier Como a cualquier persona Que haya tenido Un problema Con el alcohol Es como Es como el que dice El que dice No pero yo lo dejé Si si Te Te doy una birra ahora Y Te espero A las 4 de la mañana A la mitad De la jarana Imagínate Que Max Y mi personaje Ya se han apuntado Armas Pero nunca Se han hecho Daño Porque Sabía muy bien De hecho Para que entiendas Hemos tenido que matarnos A un par de aliados Solo para salvarnos Del cuello Mutuamente Sí Pues Más que por la amistad Que otra cosa Claro Catherine El problema que tuvo Fue ese Que para Obviar Toda la que le lió Su padre Y para tal Se dio a lo mismo De su padre Por eso en sí Odia tanto El tema alcohol No por otra cosa A ver Max es por el Por Por simple lore De la primera guerra mundial La primera En la primera guerra mundial Literalmente tenían Eh Drogadísimos A los soldados alemanes Si no piensas Claro Pero entonces Entonces que pasa Terminó la guerra Y lo Y lo primero que pensó Es Eh Huye de aquí Porque la que se te viene Encima No va a ser bonita Y cuando Llegó Al país Donde más fácil Tenía para Comprarse un pasaporte falso Que Siempre ha sido Estados Unidos Siempre Y lo seguirá siendo De repente se dio cuenta De que estaba Durante la ley Seca Entonces Si te das cuenta Por eso siempre anda Muy nervioso Muy distante Muy dispado Mucho tomaco Para suprimirlo Claro Por eso Por eso deja entrever Todo el rato El Eh Pero está el estanco Abierto Está el No sé qué Está el ¿Sabes? Como muy nervioso Todo el rato Porque necesita Porque Tiene el síndrome De abstinente Por eso Conmigo Si que está Un poco más tranquilo Para la mínima Que le antoje Uff Uff Claro Claro Catherin va a ser Más complicado Por Por eso Por el tema Ya de Cosa de Mira Yo no quiero recaer No quiero recaer Y su manera Única y exclusiva De no recaer Es Obcecarse En el puto trabajo Sí O sea Sí Mira Yo voy a decir Una cosa De los personajes Que no es igual Y es que Enfadarlo Hasta su límite Es literalmente Despertarse La bestia De dentro Pa' que Pa' que me Entiendas Si yo recaigo En la agresividad No va a quedar Criminales Porque nos va A muertes Les va a dar Criminales Y aliados Sí Y aliados El que se me ponga En medio Y me provoque Porque Si no ataca Y que no le ha hecho Nada Es lógico Pero Por encima Que le duden Sus habilidades Y aviso Desde ya Que cuando pase eso Max va detrás Otro personaje Tío Que creo que Da mucho rol Respecto al tema De tal Es el Derek Hostia Derek Derek El loco De los rojos Ah vale El del frente inglés Sí Sí Claro Me gusta mucho Tío El concepto De un personaje Tan leal A la tal Pero que esté Trillado Hasta tal punto Tío Es que me flipa O sea A mí por lo menos En lo personal Me flipa Porque además Da ese Ese toque De No